En este video conocerás 3 trucos para whatsapp los cuales deberías de conocer, creo que te serán de mucha utilidad. Mi nombre es Ronald Vásquez y estás en el canal de Video Marketing Viral. ¡Empecemos! Y el primer truco que veremos te permitirá guardar los estados que tú revises, es decir, las fotos o videos que tus contactos hayan colocado y que tú hayas visto. Y para ello, primero instalas esta aplicación gratuita la cual se llama File Manager y la encuentras en Google Play. La abres y esto que estás viendo es la interfaz de esta app y ahora te ubicas en la parte superior derecha. Presionas en estos tres puntos y debajo presionas en Ajustes. Y en esta parte desmarca esta opción que dice Ocultar archivos del sistema. Tal igual como yo lo tengo, desmárcala. Después de eso regresas atrás, seguidamente bajas un poco y aquí donde dice Almacenamiento interno presionas ahí. Y ubicas la carpeta de WhatsApp. Aquí se va a mostrar todas las carpetas que tenga tu móvil. Entonces ubicamos rápidamente donde está WhatsApp. Presionamos ahí en la carpeta WhatsApp. Seguidamente en esta parte presionamos en la carpeta media. Y ahora deberá de habilitarse esta carpeta donde me estoy situando, que es la primera carpeta. Y desde aquí vas a poder visualizar todos los estados los cuales tú hayas revisado de tus contactos. Automáticamente se guardarán. De igual forma, algunos estados antiguos también podrás verlos. Ok, y ahora pasemos al segundo truco. Y ahora la siguiente aplicación que instalaremos se llama Stylish Text. Tal como estás viendo, lo encuentras de forma gratuita en Google Play. La instalas y te permitirá darle un estilo diferente a todo lo que tú escribas en WhatsApp. Y una vez instalada presionas en Abrir. Te sale este mensaje, presionas en OK. Ok, seguidamente en la parte superior debes de activar dicha aplicación. Posiblemente en tu caso te lleve a otra opción desde la cual tienes también que activar. Y ahora sí, aquí debajo se van a mostrar todos los estilos de fuentes que puedes elegir. Entonces eliges el que sea de tu agrado. Voy a elegir por ejemplo el primero. Y para elegirlo simplemente marco en la estrella. Después de eso te vas a WhatsApp y ya podrás escribir en ese estilo. Y en este mensaje por ejemplo, estás viendo el estilo de fuente que he usado. Y lo hice gracias a esa aplicación gratuita. Y ahora sí pasemos al tercer truco. En el cual básicamente te enseñaré cómo enviar un video como si fuera un GIF. Y para ello presionas en Adjuntar. Te vas a Galería para seleccionar tu video. Voy a elegir un video cualquiera. Y en la parte superior se mostrará la duración del video. Que para este caso es de 4 minutos con 56 segundos. Y a la vez pesa 12 megabytes. Entonces, si deseas enviarlo como GIF. Tienes que reducir su duración a solo 6 segundos. Para ello te ubicas a su derecha en el punto blanco que está a su derecha. Y de esa forma puedes recortar. Arrastras a la izquierda. Hasta elegir solo como dije 6 segundos. Y presionas donde dice justamente GIF. Después de eso ahora sí puedes enviar dicho video. Y de esa forma acabo de enviar parte de ese video como si fuera un archivo GIF. Y hasta aquí sería este video donde has conocido 3 trucos para WhatsApp. Los cuales estoy seguro que aprovecharás. Por último, si este video te fue de utilidad. Por favor compártelo y dale me gusta. Asimismo no te olvides de suscribirte. Para recibir los nuevos tutoriales que publicaré en mi canal. De igual manera, si tuvieras alguna pregunta. Déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Muchas gracias. Mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias. 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 Gracias.